En días anteriores, funcionarios del GAT de Calvas y miembros de la Asociación de Faenadores de este mismo cantón visitaron Catamayo para conocer el funcionamiento de la EP Rastro Catamayo y el mercado municipal en la sección de cárnicos, a manera de pasantías y enriquecer de estas experiencias con miras a construir algo similar en su cantón. La doctora Olivia Imaicela, médico veterinario de Calvas, expresa su inmensa gratitud por el recibimiento que ha tenido en la ciudad de Catamayo. Agradeciéndole muchísimo las atenciones que nos han dado aquí en Catamayo, agradeciéndole al ingeniero Celi por habernos acogido aquí, muy contentos por el recibimiento que nos han dado y por otro lado el adelanto que está aquí en el mercado. Yo veo en los puestos la buena distribución, el aseo, los frigoríficos, entonces nosotros hemos venido a auscultar para ver si allá montamos una. Y así mismo aduce llevar una buena impresión de cómo se faena y se comercializa la carne en este cantón. Está un adelanto totalmente diferente para Cariamanga, me lleva una buena imagen, una buena atención, una buena distribución en todos los productos, una clasificación que es lo que más se necesita también para el cliente. Queremos encontrar unos nexos de comercialización entre Catamayo y Calvas, ese es también nuestro objetivo, venimos por un doble propósito. Don Valentín Maza, presidente de la Asociación de Tercenistas de Calvas, expresa que ha venido a constatar personalmente cómo se realizan estas actividades en Catamayo. Bueno, a mí me ha gustado que Catamayo, el mercado está muy adelantado y eso nosotros hemos venido a darnos cuenta cómo está esto para así mismo nosotros poder montar unas herramientas para poder servir al público. Sobre este recorrido, Gustavo Loaiza, comisario municipal de Calvas, manifestó que en su cantón está en proceso de construcción y la readecuación del mercado, es por eso que vienen a realizar una pasantía en este cantón. Nosotros nos interesaba hacer una pasantía con nuestro personal que elabore y trabaje en el mercado para que tengan una idea general de cómo se debe atender al público, nosotros estamos satisfechos de haber hecho este recorrido pasantía. Estamos muy agradecidos de parte del municipio de Alcantón Calvas, reciben un agradecimiento, habíamos permitido la semana anterior enviar un oficio a la señora alcaldesa, la misma nos ha atendido. Por su parte, el gerente de la EP Rastro Catamayo, ingeniero Ramón Selly, fue quien acompañó a este grupo de calvenses por cada uno de los espacios, explicando cada uno de los procesos que se realiza en ellas. Todos los tercenistas, faenadores, introductores de carnes y allá de Cariamanga, hoy se encuentran aquí visitando la empresa pública de Rastro, aquí también el mercado municipal, para saber las mejoras que se puede hacer y los beneficios que les va a traer. Asimismo manifiesta que Catamayo se ha convertido en un referente, puesto que la mejora de la empresa de Rastro ha dado un giro importante, ya que prácticamente es autosustentable. Sí, obviamente Catamayo se ha convertido en un referente, hay que decirle orgullosamente eso, en un referente. Catamayo, no la empresa pública de Rastro, sino Catamayo, un referente. Puesto que la señora alcaldesa, desde el momento que ella asumió esta administración, la exposición de ella fue muy clara y precisa. De mejorar la empresa pública de Rastro y dar una buena imagen. Y con esto nos hemos convertido en un referente. Han venido gente de Llanzaza, de Zamora, de Zumba, de Palanda, de acá de Catacocha, de Chahuarpamba, de muchas partes. Han venido gente a ver el funcionamiento de la empresa y cómo es que la empresa ha seguido saliendo adelante y surgió de donde estaba. Ha habido muchas mejoras y todo esto ha sido, como les dije al principio, es gracias a la disposición de la señora alcaldesa. La misma que constituye un beneficio social al haber mejorado las condiciones de expendio de carne, brindando un producto de calidad y con los estándares que requiere el tratamiento de este producto de consumo humano. El beneficio social es haber mejorado las condiciones de expendio de carne a todos los tercernistas, ofrecer productos de óptima calidad para el consumo humano y que también el turista cuando venga aquí se lleve una buena imagen. Eso ha sido un beneficio para todo el mundo. La sociedad en sí catamayense está muy contenta porque se presenta el producto en óptimas condiciones y ellos están seguros de la carne que están consumiendo porque sale de una empresa pública donde tiene su control de calidad. De su parte, la alcaldesa del cantón, Janet Guerrero Luz Uriaga, manifestó que esta administración está presta para colaborar con todos los alcaldes de los cantones. Estas actividades permiten hacer intercambio de conocimientos e ideas, lo cual beneficia también a los catamayenses. Siempre existe la predisposición de prestar toda la colaboración a los compañeros alcaldes de diferentes cantones, ya que esto significa unir lazos de amistad. Todos somos lojanos y esto también permite que se pueda hacer un cambio, un intercambio de conocimientos, de ideas. También hay la predisposición siempre de esta administración y también invitar al resto de compañeros alcaldes para continuar con este tipo de intercambios que siempre van a ser de una manera positiva porque van a permitir adquirir más conocimientos, experiencias que tienen diferentes funcionarios de las distintas municipalidades y también como miembro del Comité Ejecutivo de AME. Hemos hecho algunas sesiones, es por ello que la oficina técnica está aquí en nuestro cantón, que también brinda algunos servicios no solo al cantón Catamayo, sino a los 16 cantones de la provincia de Loja y también de Zamora Chinchip. El municipio de Calvas ha expresado su agradecimiento mediante una carta dirigida a la primera autoridad del cantón por la cooperación institucional entre los dos gobiernos autónomos descentralizados.